Le damos la bienvenida a su noticiero MP al Instante, espacio en el que usted se informa de las noticias más destacadas del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público reafirma compromiso con la juventud a través del MAIJU. Ministerio Público informó sobre caso de corrupción denominado fraude y cohecho en la Contraloría General de Cuentas. Ministerio Público capturó a cinco personas vinculadas a secuestro. Durante el año 2020, el Ministerio Público continuó trabajando en el combate a diversos delitos. Le invitamos a conocer en nuestro segmento de fin de año los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía contra la Trata de Personas. Damos inicio con la información más destacada de la semana en el Ministerio Público. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, implementó junto a otras instituciones el Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil MAIJU. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, presidió la implementación del Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil MAIJU. Este programa forma parte de los modelos de atención integral y especializada que impulsa la Fiscal General, doctora Porra Sargueta, en beneficio de los grupos más vulnerables. El MAIJU es un mecanismo con el que se busca que la Administración de Justicia responda al perfil específico de cada adolescente, percibiendo formas anticipadas de terminación de procesos en su contra, alternativas a la privación de libertad y procurar la reinserción social a jóvenes en conflicto con la ley penal y además permite la coordinación entre las instituciones y que cada cual trabaje según sus funciones con el objetivo principal de proporcionar para las y los adolescentes una atención que garante y se respeta sus derechos humanos. En este caso, la Fiscalía solicitó antejuicio contra el diputado del Congreso de la República y se capturó a tres personas que trabajaban para la Contraloría General de Cuentas. La Fiscalía contra la Corrupción solicitó retiro de inmunidad contra Carlos Enrique Mencos, ex Contralor General de Cuentas y actual diputado distrital de Izcuintla, y coordinó la captura de tres personas vinculadas en cohecho activo, cohecho pasivo y fraude cometido en la Contraloría General de Cuentas. Se trata de José Danilo Cruz Agastume, Olga Mamertida de Rea Costa, Julio Rafael Alfaro Pineda y José Roberto Falla González. De acuerdo con la investigación, los detenidos habrían beneficiado a entidades mercantiles con servicios y productos que no eran necesarios para la Contraloría General de Cuentas, a cambio de lo cual habrían recibido viajes con gastos pagados al exterior del país. Se generó una falsa necesidad para realizar dos adquisiciones públicas. Luego de ser beneficiado en el viaje hacia la República de Colombia, el cual se realizó del 1 al 5 de diciembre del año 2016, como reitero, el cual fue pagado por el señor José Roberto Falla González, representante legal de electrónica, comunicaciones y servicios Sociedad Anónima. Tras la auditoría de la Contraloría General de Cuentas en varios eventos de cotización pública, se determinaron irregularidades en procesos de adquisiciones adjudicados a la entidad electrónica, comunicaciones y servicios S.A. La Fiscalía estableció que el daño patrimonial causado al Estado de Guatemala asciende a la cantidad de 1.380.000 quetzales. El fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Alex Kolob, nos cuenta sobre el trabajo realizado durante este año en la Fiscalía bajo su cargo, resaltando que fueron las denuncias relacionadas al tema de explotación sexual infantil las que aumentaron. Veamos. Aunque este fue un año atípico para la Fiscalía contra la Trata de Personas, ha significado un incremento de trabajo, pues las denuncias han incrementado notablemente. Hasta el día de hoy, viernes 18 de diciembre del año 2020, se han interpuesto 354 denuncias recibidas que han sido atendidas, realizando varios operativos, así como 160 allanamientos realizados en los que han permitido desarticular más de siete estructuras criminales que operaban en el país, refiere el fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Uno de los mayores delitos por los cuales la Fiscalía investigó fue el delito de trata de personas, así como también comercialización o difusión de pornografía de personas menores de A, posesión de material pornográfico y producción de pornografía infantil. Estos fueron los delitos que más se tuvieron a bien investigar. Este año, la Fiscalía presentó 75 acusaciones, de las cuales 73 personas fueron ligadas al proceso penal, obteniendo 23 sentencias condenatorias, de las cuales 53 de las acusaciones presentadas son por el delito de trata de personas. Asimismo, vale la pena resaltar el trabajo de la Unidad de Detención Integral de la Fiscalía, en el que se atendió a 262 víctimas de manera integral, brindando seguimiento de atención victimológica. Para el próximo año, se tiene previsto la Coordinación Regional para Fortalecer las Investigaciones en la Lucha contra la Trata de Personas. Trabajar de forma conjunta con los fiscales especializados de la región, haciendo un énfasis en que Guatemala nuevamente tiene la Secretaría Técnica de las Redes Fiscales Especializadas contra la Trata de Personas, que nos permite trabajar en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de alguna manera, de forma conjunta y espontánea, los casos que se puedan llevar en la región. Recuerde que durante las fiestas de fin de año puede presentar sus denuncias en la página web www.mp.gov.gt, en la aplicación reportes MP, al 1572 para casos de violencia contra la mujer y la autista de claudina, y al 1574 para el delito de extorsiones. La Fiscalía contra Secuestros coordinó esta semana diligencias de allanamiento para ejecutar órdenes de captura de cinco personas vinculadas a un secuestro ocurrido el 26 de agosto del 2016. El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra Secuestros coordinó en San Marcos la detención de cinco personas vinculadas a un secuestro. Según la Fiscalía, el 26 de agosto del 2018 se tuvo conocimiento de la denuncia presentada por una persona de sexo masculino, relacionada al secuestro de su ex conviviente y su hija de dos años. De acuerdo con la información, el hecho ocurrió en el Cruz de la Virgen, municipio de Pajapita, del departamento de San Marcos, por quienes sus victimarios exigían la suma de 500.000 quetzales a cambio de su liberación. Mediante análisis criminal, las autoridades establecieron incoherencias en la fase del secuestro, determinando que se trataba de un plan estructurado por la progenitora de la menor secuestrada y varios copartícipes. Como resultado de la asesoría profesional y oportuna brindada por el personal, se logró la liberación de la menor sin realizar pago alguno. En seguimiento a la investigación y como resultado de la misma, el 14 de diciembre de 2020, se solicitó la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia y se logró la aprehensión de Santos Gerardo Cruz Hidalgo, de 29 años, El Di Pantaleón Barrios Ochoa, de 37, Heili Maritza Morales Ábalos, de 22, Eusebia Ábalos Pérez de Morales, de 53, y Cruz Dionisio Rabanales Arriaga, de 37, todos indicados del delito de plagio y o secuestro. Las diligencias se realizaron en las aldeas Piedra Partida y Bejocal, ambas del municipio de Catarina, así como el rastro municipio de Pajapita, todos en San Marcos. Además, se incautó una máscara para conducir motocicleta negra y un teléfono celular. Alerta, Isabel Claudina. Ayúdenos a localizar a Aura Michelle Arriaga García, de 18 años de edad. Desapareció el 21 de diciembre en la colonia San Francisco II, zona 6 del municipio de Misco, departamento de Guatemala. Sus características físicas. Ojos de color negro. Estatura, 1 metro 56 centímetros aproximadamente. Téz de color morena. Cabello liso, negro, corto. Nariz chata. Cejas pobladas. Complexión mediana. Vestimenta. Blusa manga larga a cuadros. Pantalón de lona, color negro, mochila color rosado, maleta gris con anaranjado y botas de color café. Cualquier información, comuníquese a los teléfonos. 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más información en su noticiero MP al instante. El acceso a la justicia es primordial, aunando esfuerzos para reducir la violencia y el combate frontal contra la corrupción y la impunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La violencia contra la mujer es una grave violación a los derechos humanos. Por eso la ley las protege. Si una mujer es violentada física, psicológica y sexualmente, se aplicará todo el peso de la ley. Las desapariciones de mujeres con fines delictivos son actos castigados con prisión. La fiscalía de derechos humanos, a través de sus diversas unidades, trabaja en la persecución penal de diversos delitos. La fiscal Hilda Pineda, en esta entrevista nos cuenta los detalles del trabajo realizado. Licencia Hilda Pineda, gracias por acompañarnos en nuestro segmento de entrevista. Gracias por la invitación. Licenciada, usted es la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, entre otros muchos. En ese contexto, comentarle a nuestros usuarios y televidentes cuál es la función que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos dentro del Ministerio Público. Sí, la Fiscalía de Derechos Humanos se dedica a la investigación y persecución penal de aquellos delitos que son denunciados en la Fiscalía, principalmente de los grupos vulnerables que están pidiendo justicia en relación a un caso en concreto. Licenciada, ¿cómo está conformada esta Fiscalía? Y la Fiscalía de Derechos Humanos está integrada actualmente conforme a lo regulado del Acuerdo 68-2020. Está conformada por cuatro agencias fiscales. Tenemos la agencia que conoce delitos contra la discriminación, la agencia fiscal que conoce delitos cometidos contra activistas de derechos humanos y defensores de derechos humanos, la agencia fiscal que conoce los delitos contra los derechos humanos y tortura, y la agencia fiscal que conoce los delitos de casos especiales que se dieron en el contexto del conflicto armado interno. Licenciada, hablemos un poco acerca de delitos que afectan a los derechos humanos. Nos expliquemos, ¿qué acciones constituyen o ameritan que se denuncien como delitos que afectan a los derechos humanos? Sí, principalmente nosotros conocemos temas de discriminación que se dan contra pueblos indígenas, discriminación contra la comunidad LGTBIQ y más. Tenemos también contra personas que tienen algún tipo de discapacidad que también sufren de discriminación. Este es uno de los delitos que más se denuncia en la fiscalía. También existe una incidencia de denuncias de casos de coacciones y amenazas en contra de defensores de derechos humanos. Y de estos delitos, ¿cuál es el más denunciado? Sí, sería la discriminación y las coacciones y amenazas en contra de defensores de derechos humanos. ¿Eso es a nivel nacional, licenciada? Sí, nosotros conocemos a nivel nacional, tenemos competencia para conocer en todo el territorio. El licenciada hace un poco más de un año se implementó la política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público. Esto para fortalecer la institución, pero en particular a esta fiscalía. ¿Cuáles han sido los resultados? Sí, principalmente es el abordaje especializado que se le da a los casos y toda la capacitación que se ha dado a los fiscales, tanto de la Fiscalía de Derechos Humanos como a nivel nacional. Han habido capacitaciones presenciales que se dieron antes de la pandemia. En el 2019, donde hubo conversatorios y se pudo compartir la legislación nacional y internacional aplicable en los derechos humanos para que sean refrendados o aplicados por los fiscales en sus casos concretos. Y posteriormente, ahorita en el 2020, con el tema de la pandemia, han habido plataformas virtuales del Ministerio Público que han continuado con la socialización de la política de derechos humanos de los fiscales, del personal administrativo que también es parte del Ministerio Público y que también tiene conocimiento de la aplicación de los derechos humanos desde el enfoque donde ellos se desempeñan. ¿Ese tipo de capacitaciones, qué temas son los que abordan para capacitar al personal que está secado? Sí, principalmente vemos temas de los cuales son los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que se aplican, se hacen discusiones de casos que hemos llevado a debate o la experiencia fiscal en graves violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, el caso Sepursalco, el caso Las 12 R's y otros que la Fiscalía de Derechos Humanos ha tenido a bien judicializar y el fin es que los fiscales del interior conozcan estos casos y puedan abordar desde esa especialidad también casos de graves violaciones a derechos humanos que están en estas fiscalías en el interior del país y también que compartirles que nosotros podemos apoyarles en ese proceso de investigación como la Fiscalía Especializada. El licenciado es que hablamos de dos casos específicos, pero tienen otros casos también que se han mediatizado mucho, obviamente en el contexto en que estos ocurrieron. ¿De cuáles son los mayores inconvenientes que han tenido ustedes para poder avanzar en estos casos? Sí, nosotros tenemos varios casos, por ejemplo el caso de Las 12 R's, que es una masacre que ocurre en el área del PT, en este departamento en el año 1982. Uno de los obstáculos más grandes que se tuvo en este proceso es que algunos de los sindicados salieron del país y tuvimos que agotar las alertas internacionales rojas, luego la extradición, se logra que los deporten por el tema migratorio y se han logrado judicializar, pero después de muchos años. Entonces, esos procesos, las dificultades es que las víctimas tienen que declarar nuevamente en el proceso y eso para ellas también es complicado, ¿verdad? Y también algunas de las complicaciones que tenemos, ¿verdad? O de los retos que afrontamos dentro de la fiscalía son las acciones que se plantean, ¿verdad? Acciones legales por parte de los abogados defensores, pero que en muchas ocasiones no se resuelven dentro de los plazos legales, ¿verdad? Y esto hace que la justicia no sea tan pronta, ¿verdad? Para las víctimas, pero siempre estamos en los procesos de poder representar esos derechos, ¿verdad? Que nos corresponden como fiscales en el proceso de búsqueda de la justicia de ellos. Este año 2020 ha sido un poco diferente a los años anteriores. Es en el marco que el Ministerio Público ha dado seguimiento, ha cedido la atención 24 horas al día para nuestros usuarios. ¿Cuál ha sido la dinámica que han tenido ustedes para poder trabajar y avanzar en sus clases? Sí, nosotros, bueno, primero hicimos todo el trabajo de socialización de información con nuestros usuarios. Tenemos números de teléfono de turno, atendemos las 24 horas tal como usted refiere. Los hemos atendido todos los días, incluso fines de semana. Y ellos se comunican, pueden comunicarse vía telefónica, por llamada, por WhatsApp, por correo electrónico y hacer su denuncia. Nosotros, una vez tengamos conocimiento de la denuncia, por esas vías electrónicas, iniciamos inmediatamente la investigación del hecho que se está haciendo conocimiento de los fiscales. Y hemos atendido también casos de graves violaciones a derechos humanos, como estos casos, pues llevan una investigación más profunda. Y deben haber análisis concretos de peritaje, de información, ¿verdad?, relevante para el caso concreto. Hemos abordado a través de reuniones virtuales, ¿verdad?, por teletrabajo, de tal manera que los casos no se detenga su investigación, ¿verdad?, sino que avancen lo más que podamos para luego operativizar, ¿verdad?, cuando sea el momento procesal o oportuno. ¿Cinciada, qué mensaje le da usted a los usuarios que son víctimas de este tipo de delitos que atentan en contra de los derechos humanos, para que se presenten a denunciar a la institución y, en específico, pues a la fiscalía que usted tiene en su cargo? Sí, que denuncien, ¿verdad? Primero, creo que lo importante de este tipo de casos es que denuncien y que confíen que nosotros hacemos una investigación objetiva y que nuestra función última es que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. Nuestro abordaje es especializado y el acompañamiento que pedimos de expertos para que les puedan dar apoyo psicológico, de intérpretes cuando no hablan el idioma o también de consultores, ¿verdad?, que puedan apoyar todo este tema de investigación, ¿verdad? Entonces, que confíen en la Fiscalía de Derechos Humanos, que nosotros investigamos los casos y actuamos de conformidad con la ley para resolverlos de la manera más pronta y con la debida diligencia, que es lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad?, y es nuestra obligación como fiscales. Siga sintonizando su noticiero MP al instante. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Héctor Leonel Cococ. Desapareció el 22 de diciembre del 2020, en la colonia Utatlán 1, zona 7, Guatemala. 16 años de edad, género masculino, color de la piel, morena clara. Estatura 1 metro 75 centímetros aproximadamente. Vestía camisa negra, pantalón y zapatos de color negro. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Mujer, utilice el botón de pánico en su celular si está en riesgo de sufrir violencia física. Debe registrarse previamente. Descargue la aplicación Reportes MP desde Google Play. Ingrese en la opción Reporte de violencia contra la mujer y completa sus datos personales. Agregue su número de DPI y la dirección en donde pueda ser localizada. En un plazo máximo de 12 horas se mostrará un número de registro. Este es la confirmación de que ya puede usar la aplicación. Al estar en riesgo de agresión, tenga a la mano su celular. Abra la aplicación y presione el botón de pánico para pedir auxilio. Puede activar previamente la opción Agitar y pedir ayuda con solo mover el celular sin necesidad de presionar el botón. Al enviar la alerta de emergencia, el centro de llamadas identificará su ubicación y coordinará con las fuerzas de seguridad para su resguardo. La aplicación permite agregar y tomar videos, fotografías o audios para enviar evidencias de la violencia que sufre. Las mujeres merecemos una vida libre de violencia. Utilice el botón de pánico. Continuamos con más información. En las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio Público continúa brindando atención ininterrumpida. El Ministerio Público por medio de la Oficina de Atención Permanente informa que mantiene el servicio ininterrumpido las 24 horas y 7 días de la semana durante las fiestas de Navidad y fin de año. La población guatemalteca puede acercarse a presentar sus denuncias a la sede central del Ministerio Público. De igual forma puede utilizar las herramientas electrónicas como la página web y la app Reportes MP. Así lo explica el licenciado Samael García de la Oficina de Atención Permanente. El Ministerio Público por medio de la Oficina de Atención Permanente continúa brindando el servicio 24 horas los 7 días de la semana, tomando todas las medidas de bioseguridad. Así también les invitamos para que puedan hacer sus denuncias por medio de la app, denuncias electrónicas. Les invitamos también para que puedan presentar denuncias por violencia en contra de la mujer al 1572 y por extorsiones al 1574. Es importante reiterar que el Ministerio Público también mantiene servicio de 24 horas para casos de violencia contra la mujer por medio del modelo de atención integral MAI, para casos de niñez víctima a través del modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINA y la Fiscalía contra el delito de extorsiones. Le invitamos a conocer los resultados de la FECI en esta entrevista realizada al Fiscal Juan Francisco Sandoval por nuestra compañera Rosmery González. El Fiscal Juan Francisco Sandoval, bienvenido a nuestro segmento de la entrevista. Con mis mejores deseos de un mejor 2021, quiero agradecer por la oportunidad de proyectarme ante la ciudadanía. Gracias, licenciado. El Ministerio Público tiene como visión ser una institución con altos estándares de calidad continua en la gestión de casos, con entidad de género, pertenencia étnica, entre otros, además del combate directo contra la delincuencia, pero sobre todo contra la corrupción e impunidad. Mucho escuchamos nosotros acerca de estas dos palabras, pero usted como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ¿se puede explicar a nuestros usuarios a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción e impunidad? Bueno, en el caso de la corrupción, hablamos de un fenómeno que involucra a aquellos servidores públicos que aprovechan esa posición con el propósito de enriquecerse de los recursos que deben de ser destinados a la población. En el caso de la impunidad, es un fenómeno que se traduce en el no castigo de los crímenes cometidos. Gracias, licenciado. En ese contexto, ¿cuál es la función de la Fiscalía Especial contra la Impunidad? La Fiscalía Especial contra la Impunidad es una fiscalía que ha dado seguimiento al trabajo que se desarrolló en conjunto con la CICIC durante 12 años y a partir del año 2019 continuamos con el trabajo de desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos con capacidad de generar impunidad de sus acciones. ¿Cómo podemos explicar? Estos grupos son aquellos grupos que aprovechan el poder que les da la posición que pueden tener en el Estado y de esa manera logran evadir que la justicia alcance y logre cumplir con su cometido. Gracias, licenciado. ¿Cómo está conformada esta Fiscalía? La Fiscalía Especial contra la Impunidad es una fiscalía que está conformada por un equipo de 12 agencias fiscales a cargo de agentes fiscales, quienes tienen a su cargo auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía y con un equipo de trabajo administrativo. De la misma manera, por disposición de la señora Fiscal General, cuenta con el apoyo de una unidad de apoyo técnico conformada por analistas criminales, financieros e investigadores, tanto adscritos de la Policía Nacional Civil como investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, cuyo trabajo es dar soporte logístico a las investigaciones que dirigen los fiscales. Gracias, licenciado. La Fiscalía, o más bien el Ministerio Público, está distribuido por fiscalías distritales, municipales, especiales y esta Fiscalía es una Fiscalía Especial. ¿Cuál es el apoyo que ha recibido el Ministerio Público para fortalecer a lo mismo? Bueno, fundamentalmente la creación de una unidad de apoyo que brinda todo el soporte logístico que es necesario para sacar adelante las investigaciones, independientemente de que conforme las facultades que tiene la Fiscal General, apoya en las directrices necesarias para ejercer la persecución penal. Licenciado, estamos hablando más de una década de funcionamiento que ha tenido esta Fiscalía dentro del Ministerio Público. ¿Cuántos casos ha conocido desde su creación a la fecha? Bueno, son alrededor de 211 casos, casos paradigmáticos, casos en los que se logró demostrar fenómenos que han sido objeto de estudio en otras realidades, como la existencia de redes político-económicas ilícitas que lo que han demostrado es la existencia de poderes entronizados en las más altas esferas del Estado que además de hacer estudios o de saquear recursos públicos, han generado acciones con el propósito de que no sean castigadas dichas acciones. Varios de estos casos, la opinión pública nos critica mucho de que cuesta ver resultados en cuanto a sentencia. ¿Cuál es el motivo por el cual a veces los casos se extienden un poco para poder llegar a este nivel? Bueno, primero la complejidad de las investigaciones. Nuestro esquema procesal penal no estaba preparado para soportar la envergadura de los actores involucrados como la gran cantidad de sujetos involucrados. No obstante, en lo anterior han habido muchas sentencias que han demostrado que hacer justicia es posible. Por ejemplo, en este año 2020, pese a las distintas vicisitudes que enfrentamos por la emergencia sanitaria, hubo una sentencia emblemática en contra del expresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República y otras 25 personas involucradas, que es el caso Muadi. Otros casos, como el caso de la Municipalidad de Chinautla, donde se demostró la responsabilidad de 18 personas, independientemente de que hubo otros casos, como importadores de la línea, con 16 sujetos involucrados que fueron objeto de sentencias condenatorias, en el caso Lavado y Política, en Banco de Comercio, lo que demuestra que aún con las diversas vicisitudes temporales en la solución de los casos, la justicia sí ha sido posible. Hablemos un poco acerca de personas capturadas que han tenido dentro de esta Fiscalía a raíz de las investigaciones que ustedes han liderado. Bueno, en este año 2020, además del planteamiento de 18 peticiones para levantamiento de inmunidad, operativizamos casos como el conocido como Consolidadores o 2.0. De la misma manera, entre el 15 y el 16 de enero del 2020, se citaron a primera declaración y hubo detenciones relacionadas con exfuncionarios públicos quienes perdieron el derecho de antejuicio. Se operativizó el caso de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. Tuvimos otros casos, como un caso en el que se pudo detectar cómo un grupo de personas estaban agrupadas con el propósito de amenazar a operadores de justicia, falsificar documentos, traficar influencias por la posición que tenían. Y de la misma manera, se continuó con las gestiones en pos de la extradición de diversas personas involucradas en procesos a cargo de la Fiscalía. Que el Ministerio Público ha facilitado diversas plataformas con el propósito de hacer efectiva la acción popular que nos corresponde a los ciudadanos al tener conocimiento de un hecho delictivo. Que confíen en que el Ministerio Público, en particular la Fiscalía Especial contra la Impunidad, además de conocer y comprender el papel que tienen las víctimas y denunciantes, también entiende la importancia que tiene que el ciudadano se acerque, que confíe en las instituciones de justicia, y aquí van a encontrar salida a las situaciones que se han planteadas. Esto fue todo en su noticiero MP al Instante. Esperamos su sintonía la próxima semana con las noticias más relevantes. ¡Gracias!